Las cláusulas suelo han acaparado en las últimas semanas gran parte de la atención de los ciudadanos y también de los partidos políticos. En esta línea el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que presentará al Pleno de este lunes una propuesta para que el Gobierno de la ciudad ponga a disposición de los ciudadanos los servicios de consumidores para que estos puedan recibir asesoramiento sobre las cláusulas suelo. El objetivo de los socialistas es que estos servicios expliquen a las personas afectadas por estas cláusulas abusivas todo lo necesario para que puedan llegar a acuerdos extrajudiciales evitando costes. Los socialistas han explicado que llevan esta propuesta ante el Pleno teniendo en cuenta el efecto que tanto a nivel nacional como a nivel local ha tenido este asunto que ha supuesto, han insistido, un serio quebranto a los recursos de muchos ciudadanos que firmaron hipotecas con distintas entidades financieras.